La verdad que es una satisfacción de año a año los reconocimientos, los méritos de todos deportistas, en este caso del Lingo de Oro, que es un abonado permanente y que lo demuestra con su esfuerzo y su sacrificio y que son los buenos ejemplos que hay que llevar desde el deporte. Así que a todos los que practican el deporte, a los chicos, a los adolescentes, a los adultos, eso es la, como decimos siempre, la formación de un ser humano, detrás de eso hay una familia, están las instituciones de nuestro medio, de la ciudad, que hacen grandes esfuerzos para seguir formando gente. Eso es lo que no importa para nosotros como comunidad. Así que también vale el reconocimiento de los premios a los que están empezando, a los que están creciendo y a los que ya tienen méritos y muchos de los breves ganados como de barco. Así que las felicitaciones para todos realmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.